Los cuatro presidentes del PP conocían la corrupción del partido. Ese ha ido el poder en España, el palco del Bernabéu. Total. ¿Qué hacen jueces que en un momento dado pueden tener casos que juzgar relacionados con Florentino Pérez en el palco del Real Madrid? ¿Qué hacen políticos que tienen que dar concesiones cuando él tiene una de las grandes constructoras del país? ¿Qué hacen grandes periodistas en el palco? Y eso crea un ecosistema en el que al final todos se relacionan, es parte de ese establishment, ¿no? Y ahí se cierran muchas cosas. Publiqué los cuatro presidentes del PP conocían la corrupción del partido. El compañero que trae a la exclusiva me la trae el día que yo voy a conocer a Rajoy y que tengo a Rajoy y a siete ministros del gobierno en una recepción que da mi empresa. Y entonces tengo que decidir en ese momento y le digo al compañero, oye, puede aguantar a mañana, tío, porque es que va a quedar como que les estoy vacilando, ¿no? Es violento, claro. Y me dice, bueno, es que entonces no lo pueden pisar. Y digo, pues nada, ala, cinco con uno. A ver, vamos, abrir la portada. Y entonces me estoy yendo en el taxi a ver a Rajoy. Claro, no me recibió ni me quiso ver. Ese día ya se decidió matarme. Entonces me dicen, mira, te puedes ir de corresponsal al lugar que quieras del mundo. Y además te vamos a pagar la indemnización de despido de director del mundo y tal. O sea, hay una pequeña cláusula en este acuerdo que te impide volver a hablar de lo que ha pasado durante el año que fuiste director. Y yo ante ese acuerdo siento malestar físico, o sea, físico de náuseas, ¿no? De decir, o sea, si yo firmo esto, es que me están comprando. Cambio de abogados, rechazo el acuerdo y demando a la empresa. Y me acojo la cláusula de conciencia que en la Constitución protege a los periodistas contra hacer cosas que van en contra de su ética profesional.